El Departamento de Boyacá Una de nuestras prioridades en saneamiento básico y agua potable era precisamente hacer que el agua le llegara a cada una de nuestras veredas a cada uno de nuestros usuarios en el municipio de Cerinza y por eso podemos decir que alegremente el municipio de Cerinza pudo llegar a cada una de las nueve veredas empezando por la vereda del Centro Rural, San Victorino, La Meseta, Martínez Peña El Hato, El Chital, Tova, Covagote y Novaré Estas tres últimas tienen una planta importantísima que la pudimos entregar el segundo año En este año nos queda por hacer un tratamiento especial para la planta del municipio de Cerinza donde el municipio invertirá 140 millones de pesos en las gravas o en el cambio de arenas de los filtros de esta planta También podemos decir que el alcantarillado del municipio de Cerinza se ha venido cambiando, se ha venido mejorando en un 40% podemos decir que el alcantarillado al barrio que estamos también construyendo llegó hasta ese sector y en este momento nos sentimos complacidos de decir que el agua en el municipio de Cerinza es una de las mejores aguas del municipio en los seis primeros puestos que tiene el municipio de Cerinza en materia de agua potable estamos aquí por eso nos sentimos complacidos en eso Prioridad para el municipio de Cerinza Claro que sí, el tema de salud nos compete a nosotros y qué bueno decir que a esta fecha tenemos cobertura del 82% de régimen subsidiado para todos los cerinzanos El municipio de Cerinza es un municipio de primer nivel donde se prestan los servicios de promoción y prevención en la S, adecuamos la planta física, tenemos servicio las 24 horas del día en ambulancia también atención en una de las principales veredas del municipio en la circunvalar, en una vereda que se llama El Lato donde allí los días jueves hacemos la atención directa eso nos complace pues ahora los recursos que se pudieron conseguir para el mejoramiento de la planta física pues también es un hecho en el municipio de Cerinza Me siento muy complacido como educador por mi perfil decir que el municipio de Cerinza a lo largo de estos cuatro años pudimos hacer un trabajo importante en materia de educación podemos observar que en la institución educativa de Cerinza dejamos una obra importante en la planta física como fue el coliseo, la sala de profesores la cubierta de la escuela número uno, la dotación de más de 34 computadores conseguir los recursos este año de 94 millones para entregarle a esta institución pues nos deja un resultado importante en el municipio de Cerinza en materia de educación pues nos complace ver que nuestros 982 estudiantes pues gozan de una muy buena educación además que es una educación gratuita donde tienen subsidio de transporte al sector rural subsidio de alimentación y cobertura para todos y cada uno de ellos La constitución política reglamenta algo muy importante que es la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y en el municipio de Cerinza lo hemos sabido aprovechar desde la misma Secretaría de Deporte y Cultura para todos nuestros jóvenes en el municipio de Cerinza hemos podido llegar a ocupar puestos importantes en materia de deporte y cultura tal es el caso de haber llegado hasta los juegos departamentales en los intercolegiados de este año y el año anterior impulsar deportes como el parapentismo también hace grande al municipio de Cerinza una forma diferente de practicar un deporte de crear cultura deportiva y eso pues ha hecho que el municipio de Cerinza tenga en el marco de las actividades deportivas y culturales este tipo de eventos por primera vez en el municipio de Cerinza y en el departamento de Boyacá Cerinza se convirtió en sede del parapentismo para buscar ir a unos cupos nacionales eso le permite al municipio de Cerinza pues ser importante en materia de deporte y de cultura a lo largo de estos cuatro años no ha sido fácil ni para este alcalde ni para los servidores públicos en todo el territorio nacional nos sentimos muy complacidos de haber hecho una gestión importante poder conseguir recursos para el municipio de Cerinza superando casi que el presupuesto que tiene puedo decirles que en el segundo año de nuestra administración conseguimos 600 millones de pesos para crear la estación de policía en el municipio de Cerinza estación que le da un cubrimiento y seguridad no solamente a este municipio sino la salida hacia el norte y el centro del departamento podemos observar que este año gracias a la gestión que se hizo en la gobernación y en los diferentes entes gubernamentales el municipio de Cerinza pudo conseguir 3.500 millones de pesos del orden nacional recursos que pudimos conseguir a través de Colombia Humanitaria recursos que pudimos conseguir a través de la misma gobernación donde estamos desarrollando un proyecto de vivienda que le va a dar solución a 57 familias en el municipio de Cerinza obras del orden de mil millones de pesos que se desarrollarán no solamente en el perímetro urbano sino en el perímetro rural de tal manera que dejaremos vías de desarrollo dejaremos un acueducto importante en una vereda que no tenía el acueducto que es la vereda de Martínez Peña y algo también importante para el municipio de Cerinza que ustedes pueden notar es la movilidad para los transeúntes para propios y visitantes el municipio de Cerinza es un municipio muy seguro y muy tranquilo en ese orden de ideas el municipio deja todas las calles del perímetro urbano pavimentadas y andenes y vías de acceso para propios y visitantes eso pues nos hace ver al municipio de Cerinza como un municipio próspero, un municipio activo un municipio en el cual pues se merece que tenga la presencia un poco más del estado y que la gente se fije que en el municipio de Cerinza se pueden hacer grandes cosas y 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 Gracias por ver el video.